Escobar, ¿tienen clase después de las 5 y 10? No, Doc. Ninguna. Ya. Vamos a continuar con la evaluación entonces en la práctica para las 5 y 10. Vamos a pasar de corrido la reposición del 14. Bueno. Ya, Doc. ¿Les avisa el grupo o usted les va a decir con él? Sí. Yo lo voy a avisar. Yo lo voy a avisar en breve que se conecte. Bueno, gracias. 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 Puedo pedir. Puedo pedir al terminar el primer parcial, una semana, dos semanas después, buscar la manera de que el estudiante me haga llegar en formato PDF cada una de sus características enviadas. Pero ya no en la parte virtual, sino que lo tenga también en físico. Por eso yo al empezar les he dicho, hagan una carpeta amarilla donde tiene que estar impreso o de manera escrita todos sus trabajos. Cada uno de estos trabajos que les estoy pidiendo que hagan, no los, no los, están, alguno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete han mandado de manera en el formato de Word, lo han hecho a computador. Ahora, ustedes tienen que agarrar el formato de la, lo recalco y les repito para este trabajo que tiene que ser presentado el día lunes. Agarran el trabajo, agarran las preguntas y lo hacen manualmente. Nada de trabajos en computadora. Ahora ya tengo siete estudiantes que tienen su calificación sobre 50 puntos. Aquí no se trata de tragar trabajos. Yo les he dicho, estos trabajos se hacen exclusivamente a mano. Entonces, y se hacen a mano y se sacan una fotografía y eso se sube al Moodle. Esa es la manera del trabajo. Para su examen práctico, algo similar. Van a agarrar una hoja de papel cualquiera. Si pueden reusarla donde tienen trabajos ideal, la cara inversa. No me gusta a personas que van gastando muchas hojas. Pueden usar la parte al reverso de muchos de sus trabajos. Le colocan nombre completo, le colocan grupo y le colocan examen práctico de anatomía y le colocan fecha. Muy bien. Colocan números. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Colocan dos líneas. Una que se llama reconocimiento y la otra que se llama descripción. Ustedes tienen los videos. Van a poder volverse a escuchar si quieren lo que van a decir y en qué tiempo lo van a decir. Reconocimiento, por si acaso, es quince segundos. Y descripción es entre treinta segundos. Quiere decir que una pregunta no puede pasar de un minuto entre reconocimiento y descripción. Les estoy dando las características. ¿Por qué están colocando nombre todavía? No se ha dicho que coloquen nombre y grupo. La característica de reconocimiento y descripción. Acá está la característica de reconocimiento en la primera línea. Quiere decir, por ejemplo, acá le coloco número uno. ¿Qué estoy describiendo? Número uno es la fascia d'artos que recubre el pene. Y acá está recubriendo el escroto. Entonces, ahí está recubriendo el pene y aquí está recubriendo el escroto. Entonces, misma túnica d'artos tendrá que ser descrita. Uno, aquí en el número del examen, túnica d'artos. Tendrán que hablar y decirme, túnica d'artos. Y luego, en descripción, ustedes harán la descripción oral. Todo es oral. Acaban de dar su examen oral. Lo que van a hacer es acordarse qué es lo que han respondido. O acaba la clase y van con la grabación a notar lo que han respondido. Escucharse ustedes mismos qué es lo que están respondiendo. Entonces, ¿qué es la túnica d'artos? La túnica d'artos es una continuación de la fascia superficial de la capa membranosa en relación a la fascia de escarpa en la pared anterolateral del abdomen y en relación a la fascia de colles en la porción de perine. Esa es la descripción. Y me he tardado menos de 10 segundos en decir esa descripción. Lo que sé, describo. Lo que sé, anoto. Ojo que este es el 50% de su nota. Tiene que ser estudiado, tiene que ser analizado. Y si no lo es, a veces muchas personas reconocen. En esta primera, en este primer parcial, el reconocimiento va a valer una media. En el segundo examen práctico, recalco y repito, si ustedes hacen una mala descripción de lo que han reconocido, la pregunta está mala. Porque a mí no me interesa el conocimiento empírico. Me interesa el conocimiento científico. Por lo tanto, el reconocimiento tiene que ir a la par de lo que describo. Este primer parcial puede que se tenga tolerancia por acomodarse a esta metodología que evalúa mi persona. Bien, continuamos describiendo entonces. Esta es la fascia superficial. Va a existir otra fascia. Vamos a cortar esto en la fascia de D'Artos. Y nos vamos a topar con la fascia que recubre músculos. Esa fascia se llama la fascia profunda o de revestimiento. Y justo esta fascia que recubre músculos se llama fascia de profunda o de revestimiento o de gallaudet. Así se llama, la fascia profunda o de revestimiento muscular. Está íntimamente relacionada con los músculos. Bulbo esponjoso, acá está de azul, bulbo esponjoso. De negro, el isquio cavernoso. El bulbo esponjoso, el isquio cavernoso. Y este otro de amarillo es el transverso superficial. Bien, entonces dicha fascia lo que está haciendo es adherirse, cubrir íntimamente a los músculos isquio cavernoso, bulbo esponjoso y el mismo transverso superficial. Bien, en la mujer hay algo más para la descripción. Va a fusionarse con el ligamento suspensorio del clítoris en la mujer. A ver, existe un ligamento suspensorio del clítoris. En el varón existe lo que se llama el ligamento suspensorio del pene. Entonces, dicha fascia profunda... A ver, vamos a ir a una imagen para ver el ligamento suspensorio del pene. Al igual que el ligamento suspensorio del clítoris. Un corte transversal a casa. Este es el corte, perdón, sagital. Acá vemos al ligamento pintado de amarillo. Este es el ligamento suspensorio del pene. A este ligamento lo cortan cuando una persona quiere extensión del miembro, por ejemplo. ¿No? Hay dificultad en la erección, pero hay más alargamiento del pene. ¿No? Entonces, este es el ligamento suspensorio del pene, al cual seccionan para algunas cirugías. Otra cosa son los implantes de pene. Los implantes que ponen a la porción del cuerpo cavernoso. Pero uno de ellos es en la disección del ligamento suspensorio. Con eso terminamos la parte de las envolturas y vamos a enumerar los contenidos en la fascia... En el espacio perineal superficial en la mujer. Este es el espacio superficial amarillo. Y en el espacio superficial del varón, el contenido. ¿Qué hay en el varón y qué hay en la mujer? En el varón, si yo puedo ver esta imagen, está con color verde turquesa, lo estoy marcando con rojo. Va a existir la raíz del pene, formado por los músculos isquiocavernoso y el bulbo esponjoso. En esto, que es el contenido del perineal superficial, en el varón está la raíz del pene. Por lo tanto, como dentro del pene va la uretra, también estará la porción proximal de la uretra. Y estará este músculo que es el transverso superficial. Y juntamente con los nervios pudendos que van juntamente con esto. Acá les mostraba ya este transverso superficial. Miren, de color amarillo. De color amarillo, entonces estará representando a las fibras del transverso superficial. Y dicho transverso superficial del perine, lo que va a ser dicho transverso superficial es presentar al nervio que va a discurrir cerca del transverso superficial, que es mi nervio pudendos. En la mujer, ¿qué vamos a tener en este espacio, en el espacio perineal superficial? Vamos a tener el clítoris. Acá está en círculo amarillo la prominencia que representa el clítoris. Vamos a tener los bulbos del vestíbulo, músculos circundantes que están alrededor del vestíbulo. Entonces, vamos a ver en una imagen a los bulbos del vestíbulo. Acá está. Entonces, alrededor de color plomo, ahí está el color plomo y yo lo estoy marcando con amarillo, representan los bulbos del vestíbulo, que es tejido de eréctiles, las fibras del bulbo esponjoso. En el sexo femenino están muy las fibras del bulbo esponjoso que tendrían que ir en sentido medial. Acá se bifurcan. En el varón solo forman un tejido al unísono, así un solo cuervo. En la mujer se abren en relación al canal vaginal. Y lo mismo hacen las fibras del isquio cavernoso. En el varón también se abren las fibras del isquio cavernoso. Y son parte del contenido del espacio perineal superficial en la mujer. Miren esto de color amarillo. ¿Ven eso? De color amarillo. Esas son mis glándulas vestibulares mayores que permiten la lubricación en el coito. También en la mujer voy a ver esto de rojo acá, lo único que estoy marcando de rojo. Eso es mi músculo transverso superficial del perine. Y justo a esta altura van a venir mis arterias ramas de la pudenda y mis nervios pudendos en este espacio perineal superficial. Voy a tener un espacio perineal profundo en el varón. En el varón, ese espacio perineal profundo en el varón, voy a tener al segmento de la uretra. Aquí está, en un corte. Esto lo cortamos y vamos a poder ver esto. Ahí va a estar la uretra. Va a estar el esfínter externo de la uretra. Si esta es la uretra, lo que está rodeando alrededor de color amarillo es el esfínter externo de la uretra. Y voy a tener en este mismo espacio, pero hacia la parte posterior, las fosas isquionales. ¿No? Las fosas isquionales. ¿Qué más en el varón en este espacio? Voy a tener unas glándulas que ya las he descrito anteriormente. ¿Cuáles son las características descritas anteriormente? Eran las glándulas bulburetrales. En el varón, retirando la parte muscular para encontrarme con el espacio profundo, voy a tener dos glándulas que las he descrito en un corte sagital. En un corte sagital donde podía haber dichas glándulas. Acá están de color, más o menos a esta altura de la porción turquesa. Ahí estarían las glándulas bulburetrales, que son parte del contenido del espacio perineal, en este caso ya profundo. Voy a tener estructuras como la porción, ya lo he descrito, la porción intermedia de la uretra. Voy a tener el músculo transverso perineal profundo. Justamente esto que estoy pintando de amarillo va a representar al músculo transverso perineal profundo. Y voy a tener las arterias que vienen al pene. La arteria dorsal del pene y el nervio dorsal del pene, en este espacio perineal profundo. En la mujer, en este espacio perineal profundo, voy a tener la arteria del nervio dorsal del clítoris. Y esto que es la arteria dorsal del clítoris, en este espacio perineal profundo. También en la mujer voy a tener la uretra y voy a tener el músculo transverso perineal profundo. Todo esto que estoy pintando de rojo representa el transverso perineal profundo por debajo del diafragma pélvico. Justo por debajo del diafragma pélvico voy a tener al transverso profundo, tanto en varón como en mujeres. ¿Qué más en relación a la porción de periné? Bien, hay que mencionar los contenidos de la parte posterior. No tengo ninguno de estos cortes. Los contenidos tanto en sexo masculino como en sexo femenino. Hemos hablado de esa fosa isquianal o también conocida como fosa isquiorrectal. Es un espacio que está al lado del segmento del conducto anal. Esto es la parte de recto y se va a unir con este color turquesa que representa el conducto anal. Entonces, a ambos lados, rodeando esta característica anal, está este tejido graso, este espacio adiposo que representa la fosa isquianal. Bien, ¿cómo está limitada la fosa isquianal? Vamos a saltarnos algunas de las descripciones. Entonces, para ver, acá está, las características de la fosa isquianal. Bien, ahí está de color rojo. Lateralmente existe el obturador interno. Entonces, esto que estoy marcando con negro representará el músculo obturador interno, el límite lateral. Medialmente, de azul, el esfínter externo del ano. Esto de azul representa el esfínter externo del ano. Lo que voy a tener posteriormente es el ligamento sacrotuberoso, algo que no puedo ver acá. Y anteriormente voy a tener las características del músculo puborectal. Entonces, anteriormente voy a tener las fibras del músculo puborectal. Posteriormente, el ligamento sacrotuberoso. Posteriormente, inferiormente voy a tener las características del pliegue, la porción del sistema o porción cutánea, pliegue glúteo. Y superiormente, algo que también no está descrito en su libro, voy a tener al diafragma pélvico. Este es el diafragma pélvico, ¿recuerdan? Entonces, ahí superiormente para el límite de esto que es la fosa isquianal, voy a tener al diafragma pélvico. En la parte de lo que representa el periné, va a tener dos triángulos por esta línea, miren. Por esta línea que existe entre las dos tuberosidades isquiáticas, va a tener un triángulo anal y va a tener un triángulo anterior que se le llama triángulo urogenital. Triángulo anal, ¿por qué? Porque va el conducto anal. Triángulo urogenital, ¿por qué? Porque en el varón va la estructura uretral y el cuerpo peniano y en la mujer, canal vaginal y la uretra, en ese orden. Canal vaginal y la uretra. Por eso este triángulo se lo llama como triángulo urogenital y este se lo llama triángulo anal. En la mujer estamos describiendo las características de la distribución de esos músculos. Acá está el transverso superficial, el isquio cavernoso y acá al medio el bulbo esponjoso. El periné se van a laxar. Quiere decir que van a disminuir su tensión, su contracción tónica. ¿Por qué? Porque han estado sometidos a un peso mucho mayor. Sumado a eso, la persona es sedentaria y hace poco o nada de ejercicio. ¿Y qué vamos a tener? Esto. Esto es el prolapso uterino. Miren que por canal vaginal, acá está el clítoris, es el clítoris. Por canal vaginal, está saliendo el cuello del útero. Ahí está el cuello del útero. Y esto se conoce como prolapso uterino. ¿Por qué creen que a las mujeres embarazadas se les somete a una serie de ejercicios que fortifiquen el periné para evitar estas circunstancias en el trabajo de parto o posteriormente? Ahí están las características del espacio perineal profundo, mencionando las fibras de los músculos que están rodeando acá el segmento de la uretra, por ejemplo. Ahí está la uretra femenina. Acá lo mismo está la vejiga. Acá está la vejiga. Y cómo los músculos van a rodear la porción de la uretra y van a formar el esfínter del uretro, el músculo esquelético. Acá el esfínter uretral externo masculino y acá el esfínter femenino, en esas dos pelvis. Acabo de explicarles el triángulo. Esto es la fóssea isquenal. Vamos a describir dos características. Una que es el conducto anal y otra que es el... ...que se va a formar entre recto y el coloncismo y des. Y se va a continuar con esto que representa... ...todos los 15 centímetros de recto, entre 10 a 15 centímetros de recto. Y vamos a tener su culminación, esto de negro, va a ser mi línea pectínea. Línea pectínea. Dicha línea pectínea permite la diferenciación entre lo que es recto y lo que responde al conducto anal. Entonces, en dicha línea pectínea o en esa formación, aquí está una amplificación de esa característica, voy a tener estos pliegues. Estos pliegues son mis pliegues anales. Acá, esta configuración de la mucosa está formando estos pliegues anales. Los pliegues anales van a actuar de manera sinérgica con el esfínter externo del ano y con el esfínter interno del ano. ¿Por qué? Para fusionar la característica de dichos pliegues y permitir el cierre hermético del conducto anal. Así evitar la salida de las especales. Es ahí la razón de que existan estos pliegues o columnas anales. Dichos pliegues van a tener un espacio en la porción media. Estos espacios donde están los círculos de amarillo representan los senos. Estos van a representar mis segmentos de los senos de las válvulas anales. Estos representan los senos de las válvulas anales. Inferior a esto, nosotros hablamos ya de que se está conectando canal anal que solo por si acaso mide entre aproximadamente 2.5 centímetros a 3.5 centímetros. Y este segmento dilatado del recto se lo va a llamar pues la ampolla rectal. El conducto anal está empezando justo cuando termina la ampolla rectal. ¿Qué función tiene esta ampolla? Es donde se va a almacenar las heces pecales. Se distiende la pared de los rectos y se va a tener propiamente la estimulación para la defecación. Lo que les comentaba hace un momento de que estas columnas anales permiten que el canal anal se encuentre constantemente colapsado. Y van a ayudar a este mecanismo, esto que es el esfínter anal interno de amarillo. A ambos lados, por si acaso, el esfínter anal interno. Y de rojo, el esfínter anal externo. Entonces, ambas características del esfínter anal interno, que es músculo liso, es involuntario, por si acaso. Y las características del esfínter anal externo, que es voluntario, es músculo esquelético. Y por si acaso, está enervado por el nervio anal, que representa S4, S5. El esfínter externo del anal está enervado por S4 a través del nervio anal, que es rama del nervio rectal inferior. ¿Bien? Del nervio rectal inferior. Quien irriga la porción anal, va a venir la arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda. Entonces, eso para la irrigación de canal anal, que es a través de la parte inferior de la línea pectínea. Todo lo que viene en relación a la parte inferior a la línea pectínea, va a ser irrigado por la arteria rectal inferior. Todo lo que representa la parte del segmento inferior a la línea pectínea, está siendo irrigado por la arteria rectal inferior. Todo lo que está por encima, voy a hablar de la rectal media, para la irrigación. Ustedes ya recuerdan la irrigación de recto, rectal media, rectal superior. Y el drenaje venoso de esta línea pectínea, que es lo que me interesa, el drenaje venoso va a ir a la vena rectal inferior. Y puedo ver en este corte estas figuras de azul. ¿Qué representan esas figuras de azul? Representa mi plexo hemorroidal. Y ese plexo hemorroidal es un plexo submucoso. Si entiendo que ahí está la posición del plexo submucoso, entonces puedo entender cómo las heces fecales lo que hacen es comprimir cuando están con un paciente estreñido o constipado. Y lesionar la mucosa y producir el sangrado de dicho plexo hemorroidal. Bien, ahí recordar la característica de irrigación. Después del conducto anal, después de estos 2.5 centímetros a 5 centímetros, lo que queda es propiamente el ano. Esto de color negro representa el ano. No es lo mismo el ano que estos 2.5 centímetros que le hemos hablado de conducto anal. No es lo mismo el ano que esto que era 2.5 centímetros que es el canal anal. ¿Quién da la inervación? El plexo hipogástrico inferior con fibras simpáticas y parasimpáticas. El dolor de la pelvis sigue aferentes, pero por si acaso, en la parte inferior a la característica de lo que representa pelvis, esto que es conducto anal, la transmisión del dolor ya no se da por las fibras simpáticas, sino a lo contrario, por las fibras parasimpáticas de esto del conducto anal. Entonces, conducto anal, la transmisión de información aferente es por las fibras parasimpáticas. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Bien, nos vamos a dar un receso de nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Tienen que estar todos en la lista. Nombre y grupo, nombre y grupo. 15 minutos para volver a una parte de ronda de preguntas en la evaluación práctica, bien, que corresponde a las vísceras que hemos mencionado. Nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo. Nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo. Entonces, vamos a dar un receso de 15 minutos para, acá está la inervación de dicho conducto anal. Este es el nervio anal, propiamente. Ahí está el nervio anal. El nervio, no la arteria, es rama del nervio pudendo, por si acaso. El nervio anal es rama del nervio pudendo interno. Miren cómo hace. Esto era el trayecto del pudendo que hemos visto en el video. Va por debajo del ligamento sacrotuberoso y del músculo piriforme. Y lo que va a hacer es volver a ingresar. Va a volver a ingresar por el gemelo. Esto es uno de los gemelos. Y algunas fibras van a quedarse para el músculo espínter anal externo. Y esas son ramas del nervio pudendo. Nervio pudendo. Nódulos linfáticos de este conducto anal van a ser los nódulos inguinales superficiales y profundos, a los ciliacos internos y a los aórticos. Esto para la descripción. Bien, ¿qué más? Ya, 15 minutos entonces. Retornamos en 15 minutos. Vuelven a conectar, estudien.